Hola, soy David Navarro, consultor en Imagen Pública y director de Imagen Excellence Consultores. El día de hoy no voy a hablar sobre imagen ejecutiva, pero sí sobre el tema de la imagen en el impacto que tiene en tu vida personal. Si eres hombre, presta mucha atención. Si eres mujer, ayúdame a comentar si las razones por las que hoy voy a compartir el por qué los hombres deberíamos de vestir mejor, ¿lo crees certero o tienes otro punto de vista? Hace años encontré en un portal que se llama Axeman.com, el cual está dedicado al estilo en los hombres, moda y todas las cuestiones que tiene que ver con el estilo de vida masculino. Un artículo que hablaba sobre por qué ella quiere que tú vistas mejor. Quiero leerlo tal cual las razones, te voy a compartir las cinco más importantes y no quiero perder ningún detalle, así que voy a leer cada una de ellas. La primera dice lo siguiente, ¿por qué ella quiere que tú vistas mejor? Porque ella será la envidia de otras mujeres si tú vistes bien. Todas te voltearán a ver y adivina con quién estás tú, con ella. ¿Qué opinan? Siguiente razón, si vistes bien es una señal de que mantendrás una buena apariencia por los años que te restan de vida. Razón suficiente para que ella diga, es un buen partido porque además si hoy se cuida también se cuidará después. Siguiente razón, porque elevará tu estatus y automáticamente el de ella también. A ninguna mujer le gusta estar al lado de un hombre que le consideren perdedor, lo cual tiene que ver con una cuestión de psicología. Yo estoy de acuerdo con ella. Siguiente razón, porque provocarás que tú y ella parezcan una pareja poderosa. Si la pareja, el hombre y la mujer visten bien, se ve una cuestión de poder, pero no respecto al dinero, sino en la cuestión de la seguridad que proyectan ambos. Siguiente razón, porque al vestir bien todos los días, lucirás siempre bien en las fotos. Jamás volverás a decir, ay qué mal me veía en ese momento, ¿por qué me tomaron una fotografía? ¿por qué lo dejaron al amigo o a la persona que te tomó la fotografía? Y además te etiquetan. Nunca volverás entonces a sufrir de salir bien en las fotos. Siguiente razón, porque ella estará más motivada también a cuidar su apariencia. ¿Te digo el por qué? Porque al vestir bien eres atractivo para otras mujeres y ella no querrá quedarse atrás y dejarte con un letrero que diga hombre disponible. Por supuesto que no. Es una cuestión de motivación, es una cuestión de entender que cuando vistes con armonía, con buen gusto, con elegancia, de acuerdo a la ocasión, y estás con tu pareja, entonces empoderas tanto a tu pareja como a ti mismo. Muy interesante, ¿no crees? Entonces comenta, ¿estás de acuerdo o no con estas razones?